¿Qué es la concejala que tiene como normativa legal? Precisamente dije que aún no se podía trasladar al público este principio de formación de la campaña que venimos trabajando porque no estaba precisamente terminado. Decir que este grupo, esta campaña que se está trabajando desde la concejalía, está formada por un grupo totalmente democrático, donde participan el colectivo animalista, donde participa la protectora de animales, donde participan representantes de los grupos políticos, donde participan las asociaciones vecinales con el ayuntamiento, siempre con la intención de que todo el mundo tenga posibilidad de opinar, todo lo implicado en este tema tenga la posibilidad de implicar y donde democráticamente más se puede hacer y tomar decisiones de forma mucho más conjunta. Me parece ridículo que salga a decir que felicita esa gestión, cuando esta concejala precisamente ha sido la única que se ha puesto en contra de este método de trabajo, teniendo las mesas de trabajo de participación ciudadana completa y al 100%. No entiendo si su frustración, porque siempre y cuando ha hecho aportaciones, han sido aportaciones vanas, donde no se han podido tener en cuenta, creo que una era 80.000 euros para un convenio con veterinario, evidentemente pretendemos trabajar el tema de lo que vamos a presentar la semana que viene, pero intentando que para el ayuntamiento la gratuidad sea lo máximo posible y que la colaboración entre entidades privadas y entidades públicas nos permita que el coste en las actividades con respecto a la campaña de control de colonias felinas, que también se va a incluir dentro del Plan Local de Salud, pues tenga un resultado mucho más importante. No sé si es su frustración la que le obliga o la que le permite hacer estas cosas, pero entiendo que los dos años casi, ya que llevamos de concejales, todas las propuestas que han ido viniendo a la concejalía por parte de la señora Pérez han sido ridículas. En este caso, ninguna hemos podido llevarla a cabo, ninguna ha podido tener realidad. Y lo que quiero transmitir desde aquí, como presidente de esta comisión, es manifestar esa queja que hago por no cumplir sus funciones como delegada. También he hablado con el resto de los miembros de la comisión, lo cual también le ha sentado bastante mal este tema, en el sentido de que no es el momento de ponerse medallas ni unos ni otros, sino que es un trabajo colectivo con la intención de buscar el mejor, el bien para la ciudadanía, en este caso combinando el tema de la protección animal y también la salubridad de los vecinos y de quien tiene el problema de las colonias de gatos cercanas. Ese trabajo conjunto, esa forma de valorar el trabajo entre todos, es la que nos permite que al final esta campaña, que muy brevemente, en muy pocas fechas presentaremos, es la que nos permite que se lleve a cabo con la mayor ejecución posible y que tenga realmente una funcionalidad. Me parece ilógico, insisto, me parece ilógico, que por parte de alguien que realmente lleva mucho tiempo intentando atribuirse un mérito, en este caso, vista que no se ha aprobado ninguna de las proposiciones, ahora lo que hace es decir que es gracias a la presión de ellos, cuando aquí ha habido el trabajo voluntarioso de mucha gente. Lo que pretendo es valorar el trabajo de la gente, valorar el trabajo también de los funcionarios que se han implicado en este tema, valorar también la participación ciudadana, que al fin y al cabo somos los que tenemos problemas y los que estamos preocupados sobre este tema. Desde luego que la respuesta va a ser fuerte, va a ser una respuesta dura con el tema de las colonias de gatos, porque creemos que deben de ser efectivas y así es como pretendemos hacerlas. Brevemente volveremos a tener otra reunión con esta mesa de trabajo, donde ya se concluirán y se pulirán todos los aspectos de esta campaña y en muy poco tiempo las presentaremos con las dimensiones que va a tener, con las funciones y los beneficios que va a aportar y esa es la intención que tenemos, un trabajo colectivo, un trabajo de todos, donde no queremos que nadie venga desde hace mucho tiempo intentando ponerse mérito, supongo que por su profesión, intentando, no sé si aquí, mezclar lo privado con lo público, digo muchas veces lo personal con lo público, pero sí que buscando nosotros desde este colectivo, de este grupo de trabajo, que creemos que la participación de la ciudadanía es el futuro de la política en el ayuntamiento y creemos que eso es lo que tenemos que hacer, esta es una mesa de trabajo que viene funcionando bien, que se está obteniendo respuesta, que se está consiguiendo que todo funcione y evidentemente presentaremos en muy breve. Gracias.